La pequeña sastrería de la calle Preciados llamada El Corte Inglés la compró Ramón Areces, tío de Isidoro Álvarez en 1936, gracias al aval de su también tío César Rodríguez, el primer presidente de la compañía. Comenzó como una tienda de ropa infantil, pero pronto se convirtió en el gran almacén que pasaría a ser una verdadera institución. Todo llegaba de su mano, desde la Navidad hasta las rebajas. En El Corte Inglés nace una nueva primavera. Todas las ciudades querían tener un Corte Inglés. Y Isidoro tomó las riendas en 1989 cuando murió su tío. Ganó la guerra que desde años libraba con su máximo competidor, Galerías Preciados. Las compró en 1995. Los números que deja. 91 grandes centros repartidos por toda España a los que hay que añadir dos en Portugal. Su plantilla se compone de 93.000 empleados directos, muy lejos de los siete con los que empezó hace 75 años. La empresa que también sufrió la crisis en sus propias carnes es uno de los pilares de la economía española. Con un volumen de ventas de 14.300 millones de euros. El año pasado aumentó sus beneficios por primera vez desde 2008 hasta los 174 millones. Su baza la expansión y diversificación. Bajo la insignia del Corte Inglés encuentran también Hipercore, Supercore, Bricore, Opencore, Esfera, Telecore, Optica 2000, Informática del Corte Inglés, Viajes del Corte Inglés o su correduría de seguros. El Corte Inglés es la tercera marca que más ventas registra en España y la 54 en volumen de ventas a nivel mundial. El Corte Inglés es la tercera marca que más ventas a nivel mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!